quiero darle a todos una bienvenida a este programa y el rey culé 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 inscríbete buenos días buenas tardes buenas noches señores vamos a hablar de este tema vamos a hablar rapidito tres minutos no te vayas quédate por aquí sobre sergi robert como dice aquí rompió a llorar en el vestuario tras ser abuchado en el caldo todos sabemos este jugador alterado capital siempre lo he criticado en el aspecto de jugar de lateral en mi humilde opinión pues a mí no me gusta no lo criticó de medio campista para mí creo que es un jugador que ya no aporta el equipo y es entendible debatible también de lateral derecho pues a mí nunca me gustó a pesar de que es un jugador de la casa lleva mucho tiempo aquí y eso bien es un gran chico ahí estamos bien qué ha pasado pues bueno en el caldo pues se le ha sido abuchado se le ha pitado y esto a parecer le ha dolido mucho a jugador y es algo lógico yo siempre estaba en contra de los pitos creo que esto no ayuda al contrario creo que afecta más todavía si sabíamos qué él estaba por la labor de renovar se decía que quería también la carta libre pues bueno llegó un acuerdo con el club que iba a renovar y ahorita atrás estos pitidos pues al parecer estaría por la labor de dejarlo ahorita en stand by aplazado tendrá que pensar las cosas en frío y bueno tratar de tomar una decisión si va a continuar de esta manera siempre existen porque bueno al final este es culé este escanterano yo entiendo que lo critiquemos en lo deportivo yo no soy el máximo defensor de ser y roberto pero ya la falta de respeto más allá a buscar pintar a los jugadores mismo nunca he estado de acuerdo pasó con un titi siempre ha pasado toda la vida cuando nosotros los fanáticos no estamos contentos déjame la opinión qué opinas de esto a mí me parece que está mal siempre a buscar a tus jugadores obviamente yo soy muy crítico también con ellos prefiero encararlos de una manera respetuosa y hablar las cosas pero creo que los pitidos siempre duelen y lo desconcentran en el terreno sígueme en youtube para más vídeos dejar de tus comentarios y cabalza hoy mañana y siempre mucho